Con la finalidad de fortalecer la promoción asertiva del turismo y la cultura del Estado de Oaxaca a nivel nacional e internacional, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico presentó la séptima edición del Motofest Huatulco 2015. En conferencia de prensa, el presidente del Motofest Huatulco, Ricardo Alberto Pérez Guevara, en conjunto con José Alberto Aguilar López, Miguel San Pedro y Raquel Castillo, integrantes del comité organizador, dieron los pormenores de lo que será esta edición del Motofest en la que se espera la participación de más de mil motociclistas, los cuales poco a poco se irán uniendo al recorrido. Así lo comentó Pérez Guevara, quien dio algunos detalles de este evento. El Motofest es un festival que concentra a motociclistas de diferentes entidades del país. Tiene una finalidad de recreación, de entretenimiento familiar, pero sobre todo de fomento de derrama de ingresos en un periodo de ocupación, así como el de promoción del Estado y de la costa oaxaqueña. Este año en particular, en ediciones anteriores, suma la ciudad de Oaxaca en una actividad de bienvenida, gente que traemos rodando desde la Ciudad de México y que las pretendemos sacar con la gente del interior del Estado para reunirse con la gente del sur en la ciudad de Huatulco. Estamos hablando de un contingente total de participación, arriba de las mil motocicletas, de más de 17 estados de la República. Y bueno, es un festival que ofrece un marco de entretenimiento, tanto de esparcimiento para la gente local como turismo. La séptima edición del Motofest arrancará este 25 de noviembre. De las fechas y el recorrido habló el presidente organizador. Bueno, el festival inicia el 25 de noviembre desde la Ciudad de México. En diferentes puntos va a haber reunión de motoclubes e independientes, con la finalidad de unificarse en la salida de la Ciudad de México en una gasolinera para que rueden todos juntos hacia Oaxaca. Estamos hablando de un contingente promedio de 200 a 300 motociclistas ya reunidos todos, que reúne gente del Bajío y parte del norte del país. Esta gente se reúne aquí en la Ciudad de Oaxaca con los contingentes locales y del interior del Estado para rodar el día 26. En promedio estarían saliendo ya unos 350 a 400 motociclistas a Huatulco desde temprana hora, el día 26, que se unifican con la gente que viene del sur del país, que entran básicamente por el lado del Itzbo, gente de Chiapas, Campeche, Tabasco, Catán, gente que viene desde Cozumel inclusive, gente de Veracruz, Puebla, que se unifican con esta gente de la Ciudad de México. Estamos hablando de tener en Huatulco una llegada promedio el jueves de las 3 a las 6 de la tarde, abriendo una fecha nueva que no teníamos en años anteriores, en marco de crías, en el lugar 4 días y ya no 3 días, que originalmente para acá vamos. El festival busca ofrecer un evento familiar, con entretenimiento sano y de sensibilización vial para la sociedad local. Además, se pretende lograr que Oaxaca y Huatulco sean reconocidos como destinos amigables y seguros para los motociclistas, comentó Ricardo Pérez Guevara. Para poder formar parte del festival, se tiene que cubrir una cuota de inscripción de 450 pesos, con lo cual, se asegura la asistencia a todos los eventos y se otorga un kit biker, que cuenta con camisola, gorra, pin, parche y brazalete. 150 pesos por piloto por piloto, nos pueden encontrar en www.motofesthuatulco.com, todo junto, o por Facebook en Motofest Oficial, o con su servicio directamente en ricardo.motofesthuatulco.com. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias. Gracias.